Dami y Gospoda, Esquepi Priateli, Pred Vaz, Yordanka Hristova Si es de faltado, perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón Si sabes que tú sabes, que te hierro con todo el corazón, con todo el corazón Si tú eres la esperanza de mi única ilusión, de mi única ilusión Afrenta de la dicha, que se alcanza con un poco de amor Que es todo lo que hacía, que es todo lo que hacía, mi pobre corazón Jamás habrá que separes, amor, de tu amor al mío Porque, si tu amor ansió, este amor mío, pide tu perdón Si sabes que tú sabes, que te hierro con todo el corazón Si tú eres la esperanza de mi única ilusión Afrenta de la dicha, que se alcanza con un poco de amor Que es todo lo que hacía, que es todo lo que hacía, mi pobre corazón Aplausos 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 Quiero agradecer a todos mis amigos, Dmitrii Nicolai, Constantino y Los Himelos, y a todos los que nos acompañan una verdadera hispana canción especial para todos los amigos y invitados de Bingo Iberia. El trigo entre para flores, ha elegido la amapola, y el lío a mis dolores, dolores, florita, lola, y un lío a mis dolores, que la flor más perfumaba dolor, dolores, florita, lola. El cateto de tu hermano, que no me venga con leyes, que paio yo soy gitana, que lleva sangre de reyes, que paio yo soy gitana, que lleva sangre de reyes, en la palma de la mano. Perro, 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 per Bajo del puente, retumba, baila, guaretumba, retumba. Y canta la gitana. ¡Adelante! ¡Porum, pom, pom! ¡Porum, pom, pom! ¡Aplausos! Gracias.